Siete personas fueron ejecutadas por hombres armados en la comunidad Sierra de Agua, que del municipio de Perote, Veracruz. De acuerdo con testimonios de los habitantes, la noche del miércoles se escucharon varios disparos en una humilde vivienda, ubicada en un predio donde se fabricaban bloques para la construcción. Posteriormente, varias personas salieron huyendo de la zona en vehículos hacia la carretera federal Perote, Jalapa, lo que alertó a los habitantes, quienes dieron parte a las autoridades policíacas. Una amenaza a ambulancia, nada más, las sirenas fueron lo único que se muestran. Al llegar al lugar, patrullas de seguridad pública y policía municipal encontraron en el predio de la vivienda siete cuerpos que habían sido acribillados a disparos. De las víctimas, cuatro fueron identificadas como integrantes de una misma familia, entre ellos una mujer y tres están en calidad de desconocidos. En el lugar del multihomicidio, una humilde vivienda ubicada a un costado de la carretera federal, solo quedan los rastros de violencia, mientras el área permanece acordonada. Pedro Morales, Luis, Noticias NMás.